La puerta es la mancha de aquí Junto a ti, junto a ti Junto a ti, junto a ti Y ahora lo que eres como la anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Para ti, para ti, para ti La puerta es el amor Sabes, no es raro Y tú me das hasta a mí De eso quería decir No he encontrado quien pensara como yo Sí, igual que yo Estaba sincronizadas Y hago un fuerte explicando Que así debía pasar Digo adiós al color que sentí Ya que su ruido se acabó La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Sí La puerta es el amor 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 Hola majestad Nos gustaría Su bendición Para Para nuestra boda Boda Estoy confundida Bueno, no hemos resuelto todos los detalles todavía Aún tenemos que tener las ceremonias No, Ana, espera Nadie vendrá a una boda ¿Nadie? ¿Qué? No te puedes enamorar tan pronto Claro que sí Cuando es amor de verdad Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Más que tú Tú solo rechazas a las demás personas Deseas mi bendición Pero la respuesta es no Ahora Disculpe Las puertas se sienten ¿Qué? Elsa No, no, no Devuélvame mi guante Elsa, basta ¿Alguna vez te hice algo? No sigas, Ana No, ¿por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué te da tanto miedo? Deje silencio Elsa ¿Nieve? ¿Es nieve? ¿En julio? La reina maldijo la tierra ¿Te asustó? Elsa no es mala Ella jamás daría algo como esto Por eso yo sé de quién la busco ¿Yo voy contigo? No Te necesito aquí Te harás ganar a ella ¿Cómo no? ¡Dejo al príncipe Hans a cargo! No quiero que te hagan ningún daño Es mi hermana, Ana No me lastimaría jamás Por eso debo encontrar a mi hermana Pato ¿Querías casarte con un hombre que apenas conociste? Sí, sí, pero dime ¿Me llevarás a la montaña del norte? No llevo a la gente a lugares Lo harás si quieres detener este invierno Salimos con eso Nos iremos ¡Ahora! 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 Si algo pasa me concentro en mi ilusión Las dos divas vacuollas con su tarbada y saltan y tu cara ese azul y que importa hacerlo tú Cuando hagas por fin lo que el tiempo sé de ¡Merodo! Me voy a decir ¡Que no se te ocurra! ¡Merodo! ¡Merodo! ¡Qué esperan! ¡Él se está por aquí! ¡Vamos a recuperar el veneno! ¡Ya voy! Busquemos a él Sí, pero es necesario La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la arena vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Bueno chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo contarlo más Libre soy, libre soy Libre no se encuentran más ¿Qué pasa? No me importa ya Ya dorme no habrá El frío es parte también de mí Ya dorme no habrá Mirando a la distancia De que yo todo es Los miedos que me ataban Muy lejos conmigo a la distancia Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí El frío es parte también de mí No puedo contarlo más Por viento y tierra vivo, detorrecerá Mi alma congelada en tremendos romperá Ideas nuevas, pronto cristalizaré No volveré jamás, no venga nada atrás Mi alma congelada en tremendos romperá No volveré jamás, no volveré jamás Ibirte aquí, que soy Mi alma congelada en Finlandia Moi, mi alma congelada enordenos romperá No volveré jamás, no volveré jamás Y yo es parte también de mí Y yo es parte también de mí ¿Dónde vamos? ¡Qué fuerte! Crea dónde es mejor que esperes afuera Solo damos un minuto Ok Uno, dos, tres, cuatro Elsa Soy yo, Anna Anna Wow, Elsa está diferente Te queda el camión Y este palacio Es asombroso Gracias No imaginé de lo que era capaz De verdad siento lo que pasó De haber sabido yo te... No, 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 descuida No, no tienes que disculparte Pero por favor ya Vete Ya no me rechaces más No te enciendes más La distancia ya no hay que conservar Pues finalmente y como nunca Ya puedo entender Finalmente y como nunca Lo podremos resolver Enfrentemos el problema unidas Ya no vivas con temor Pues finalmente y como nunca Te acompañaré Te acompañaré Vuelve a tu hogar Debes vivir Y disfruta el sol Las puertas de abrir Sí, pero no sé Qué buena es Tu intención Yo sola estoy más Yo sola estoy más Y me soy tan bien Aléjate Y salvate de mí No hay salvación Que no hay salvación Aunque no sabes qué pasó ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? No hay salvación 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 No te vas, el cielo y la razón es Y la razón es soberana El invierno atrapará Y no va a mejorar ¡Ana! ¿Estás bien? ¿Estás bien como Jackie? Ah, estoy bien Estoy bien ¿Él quién es? Elsa sé que hallaremos la solución juntas Un acto de amor de verdad descongela el corazón Tenemos que llevarte con Hans ¡Hola! ¡Ven! ¡A besar a Hans! ¿Quién es ese Hans? La princesa ya debería haber regresado ¡Oh, miren! ¡Ahí está! Cúbrale bien y busque al príncipe Hans de inmediato ¡Oh, mi pobre niña! ¡Estás helada! ¡Ven! ¡Vamos adentro! ¡Príncipe Hans! ¡Ella está aquí! Tienes que besarme Esta congeló mi corazón Solo un acto de amor de verdad me salvará Oh, Ana Si hubiera alguna persona aquí que te amara Dijiste que me amabas Ya solo muerto que... ¡Vete a saber el saludo! Y recuperé el verano ¡No! Por favor, ayúdame ¡Oh, Ana! ¡Hola! ¡Oh, no! Me equivoqué respecto a él No era amor de verdad Ni siquiera sé que es el amor Descuida, Josie Amor es Pensar en la felicidad del otro en vez de la tuya ¿Recuerdas cuando Christoph se esforzó Traerte con Hans y se encontrará siempre? Christoph Me ama Wow ¿En serio? ¿No sabes nada sobre el amor? ¿O sí? Hola Mira, te lo he pedido Vale la pena por ciertas personas ¡Oh! ¡Al menos por justo ahora! Tengo que ir con Christoph ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¡Vámonos! ¡Alma! ¿Por qué? ¡Alma! Hola ¡Alma! 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 ¡De esto no puedes escapar! ¡Ella ya no existe! ¡Por tu culpa! ¿Qué es esto? ¡Ana! 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 ¡No! ¡Ana! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ella! ¡Tú te sacrificaste sólo por mí! ¡Te adoro! ¡Un acto de amor de verdad es coger el corazón! ¡No! El amor descongela. Amor. ¿Es verdad, Elsa? Amor. Amor. ¿Sabía que lo lograrías? Sin duda, este es el mejor día de mi vida. Y el último por lo visto. ¿Hola? Tranquilo, mi niño. Es mi lado personal, muy raro. Es el hielo. ¿Ama? Pero, cógelo tu corazón. Aquí el único corazón de lleno es el tuyo. Es lindo, las puertas. Nunca más las cerraremos, ama. Hola, chicos. Es lisa y mi voz. ¿Ven? Sí, ¿dónde? Sí, ¿dónde? Sí, ¿dónde? Sí, ¿dónde? ¡Gracias! 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 ¡Nos encanta SettingsBom inequality! ¡Es tan difícil! Nos da gusto que hayan venido ¡No dejen de escribir! ¡Gracias! 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 Gracias.